El DNI sale en su propia defensa y plantea que la ley en cuestión tan polémica no es anticonstitucional en el sentido de que no tiene la intención y no se va a lacerar la intimidad y la privacidad de los individuos. Y es bueno dejar de usar la palabra personas y usar el término individuo, que es una palabra que va más directa a todos nosotros y nos hace despertar conciencia de forma más rápida, más fácil. Pero antes de continuar con la reflexión, quiero compartir con ustedes un extracto de menos de un minuto de Julio Martínez Pozo, que en esta ocasión da en la diana en torno a este tema y de manera contundente, precisa y clara, desglosa cuál es el meollo y por qué este asunto es tan peligroso. Pero yo me comprometo con ustedes a revelarles algo que no se ha dicho sobre esta bendita ley al final de este comentario y de cómo la misma, quieras o no, nos puede conducir a algo peor que el asunto aquel de cercenar la libertad de expresión, afectar los intereses incluso de los propios empresarios que son dueños de medios, afectar la carrera de periodistas, comentaristas, porque históricamente si hay algo que ha sepultado o aupado la carrera de un intelectual, un artista, un poeta o un comentarista, etcétera, es precisamente el Estado. Estudiese la carrera, la época de José de Vasconcelos en el México que va desde 1920 hasta 1934 para que usted adquiera conciencia de cómo el Estado sepulta y aúpa a figuras que viven del lenguaje. Sí, porque un comunicador vive del lenguaje, un intelectual vive del lenguaje, un escritor vive del lenguaje, pero también un poeta, también un cantante. En fin, vamos a ver este breve extracto dicho por Julio Martínez Pozo, que en poco menos de un minuto nos deja saber cuál es la gravedad de este asunto. Lo que estoy diciendo que ellos responden, que no es inconstitucional supuestamente, porque ellos aclaran que lo que hará la DNI será sin perjuicio de ese artículo 70 del derecho de la realidad. No, es que si no interviene un juez, ya los derechos del ciudadano están perjudicados. Si no hay un tercero entre el poder, entre el que tiene la posibilidad de abusar del poder, si el que tiene la posibilidad de abusar del poder puede hacerlo de manera directa, sin comunicarle a nadie, yo estoy investigando a fulano y lo estoy investigando por estas razones, le pido a usted autorización. Para investigar a alguien hay que pedir la autorización, eso es cierto. Para yo investigar a fulano, sino que yo, que el mismo puede atribuirse esos derechos. Ahí hay una violación y lo puede establecer el santo académico que lo establece. Ahí hay una violación que es intolerable, que es intolerable porque vulnera, vulnera el contrapeso que se ha querido, que se ha querido establecer entre los poderes. Exacto, señores. El DNI no puede venir a decirme a mí que no hay ningún problema con esa ley por el simple hecho de que ellos afirman de que no se va a afectar la privacidad de los individuos. Como que si todo aquel que pretende hacerle mal al otro, como que si todo aquel que pretende imponer su poder al otro se lo va a decir a priori, como que si el mal siempre se nos revela como tal y no prefiere optar por disfrazarse de bien. Recuerda esa frase. El mal nunca se muestra como tal, siempre prefiere disfrazarse de bien. Entonces, ese argumento es etéreo, ese argumento es endeble, ese argumento es voluble, ese argumento está cimentado sobre una base de arena. Si es que se puede dar en el plano objetivo ese oxymoron. Señores, es hasta irrisorio que el DNI nos diga eso. O sea, es un es un es un artículo retórico propio de la ingenuidad de un niño de seis o siete años. Ahí culmino con la parte que tiene que ver con lo que plantea Julio Martínez Pozo, en donde él dice de forma acertada que el DNI tiene en este caso el poder de la ley. Claro que la ley es un poder, pero esa ley para cobrar vida tiene que manifestarse a través de la voluntad de los seres humanos. Es la voluntad de los seres humanos que se convierte en el alma, en el espíritu que somatiza en esa ley y hace que la misma se manifieste. Por lo tanto, si usted está avalado por un marco jurídico que puede sustentar entonces que la voluntad suya de adquirir tal o cual información utilizando medios punitivos no será a su vez castigada, pues simplemente usted lo va a hacer porque ya esa ley se lo permite. Entonces, Julio introduce la figura del juez. Claro, porque al menos retóricamente ese juez tiene que servir como contrapeso entre quien ejecuta la ley, que es el que tiene el poder, y aquel o aquellos sobre los cuales la misma se va a implementar, pero que en la práctica no es más que la voluntad de esos que representan esa ley. Entonces, se quiebra el equilibrio de poder que protege al individuo cuando del otro lado se puede operar de forma directa y vertical sin que exista a modo de caja de resonancia o de parachoque más bien la figura del juez. Si se elimina eso que está avalado constitucionalmente, entonces, aunque en términos discursivos se tenga una ley, en la práctica lo que se tiene es la aplicación de métodos propios de una dictadura. Luis Soto dirá, yo no tengo la intención de imponerme a nadie. El presidente Luis Abinader afirmará, yo soy un demócrata, yo no soy un pichón de Trujillo, y yo les creo a ambos. El detalle es, presidente Luis Abinader, el detalle es, o el aspecto Luis Soto, que no dudo de las intenciones buenas que tengan, o intenciones de Estado, llamémosle así, intenciones de Estado. Yo no dudo de eso. Y en este canal, que es el hermano menor de, o uno de los hermanos menores de impolíticamente correcto, porque tenemos foco público, donde se cae el show y el otro canal, Daniel D. Santos. Yo les voy a decir dónde está el problema que ustedes no están viendo. Es que ustedes no estarán ahí para siempre. El presidente Luis Abinader estará ahí por cuatro años más. Y Luis Soto estará ahí hasta que el presidente entienda. Entonces, después puede venir un presidente con vocación dictatorial, y puede venir un director del DNI, puede venir un militar, qué sé yo, con una vorágine crematística tan heliogábala, que se le permita, o que se permita a él como tal, utilizar ese marco jurídico, para imponerse y extraer beneficios a las malas. Ya me están copiando. ¿Por dónde voy? Presidente Luis Abinader y el civil histórico, primer civil que dirige el DNI, el señor Luis Soto? Es que ustedes están tratando de darle curso a algo que en el futuro inmediato será patente de corzo, será luz verde, será carta blanca para transgredir la privacidad de los individuos. Por ahí anda un libro de una autora de nombre Clarisa Vélez que se llama Privacidad es Poder. El presidente Luis Abinader bien haría en leerse ese libro. El señor Luis Soto también que lo manda a buscar. La privacidad es poder. En tiempos de transparencia, yo le diga usted, no caiga en esa trampa de la transparencia. Mientras más transparentes somos, más poder tienen los demás sobre nosotros. No caiga en esa trampa, porque no es un asunto cívico, es un asunto de poder. Así como de forma errada, Yuval Harari dice que el individuo es una invención del Estado para darle una especie como de pseudo poder a las personas para que se disocien de la familia y así desintegrarla. Digo que es una errata porque una cosa será que el Estado empodere de forma falsa al individuo para que cumpla ese rol. Y otra cosa es lo que él dice o lo que él afirma, la invención del individuo por parte del Estado. Entonces, una cosa es la transparencia o la honestidad, más bien. Y otra cosa es la transparencia per se. En donde, como yo no tengo nada que esconder, lo voy a mostrar todo. Eso es un gancho. Eso es un gancho. No caiga en esa trampa. Todos tenemos algo que esconder. Bueno o malo, casi siempre más malo que bueno, pero tenemos algo que esconder. Y eso no nos hace más pecadores o más culpables. Simplemente no es bien ni para nosotros, ni para el resto de la sociedad, que todos los seres humanos anden por ahí exhibiendo todo lo que tienen, todo lo que han hecho, por aquello de que soy transparente, me muestro como tal, porque no tengo nada que esconder. Es una trampa. Digo todo esto porque le cae como anillo al dedo al tema del DNI y de esa ley. Nuestra propia privacidad, y aquí complemento la idea de Julio Martínez Pozo. Nuestra propia privacidad y que se respete la misma, forma parte de ese contrapeso de cara a quienes le dan vida a las leyes a través de su ejecución y que siempre tienen la tentación de utilizarla para su beneficio. ¿Y qué es lo que prometí para la parte final de este capítulo? Si termina aprobado eso, si termina dándosele curso así como está, o el presidente y su equipo ya lo tienen previsto, o si no, de todas formas van a devenir en esto. ¿Y qué es esto? Lo que hizo Horacio Vázquez aquella vez. Esa ley puede ser un aliciente para un tercer periodo de Luis Abinader en el poder, si la reelección pasa en esta vuelta. Repito, esa ley así como está, y si la sociedad muerde el anzuelo de que se le dé curso y se instaure, aunque parece que no, porque la presión ha sido tal que, esa ley es un aliciente para que el presidente se quede un tercer periodo consecutivo, porque tendrá en sus manos el mecanismo más efectivo para arrinconar, acorralar y desintegrar socialmente a todo aquel que se lo ponga. Y eso es lo que incluso en contra de la voluntad del propio presidente terminaría pasando, terminaría operando. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chicar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don.